Desde Kandinsky que acaba de estar en Bellas Artes, Paul Klee que además tocaba el violín, muchos músicos que han sido a la vez pintores y en los dos han sido de un nivel muy bueno. Otros que han sido más geniales como músicos, como Miles Davis, que también tenía su colección de pinturas, pero que desde luego en relación a su música es menor. Pero otros, por ejemplo, se han fallado a la misma altura como Larry Rivers, gran pintor de la Escuela de Nueva York y gran saxofonista. Vinny Golias también toca los saxofones y también gran pintor. Daniel Hummel, ¿sí se pronuncia así? Daniel Hummel, francés ya de gran edad, pero baterista y pintor abstracto extraordinario. Y bueno, hay muchos. Y en México también ha habido algunos artistas que han hecho obras. Está el caso de Covarrubia. Está el caso de Covarrubia, está el caso del mismo Aceves Navarro, que una vez hizo una serie que era la máquina del sonido o algo así. Pedro Cervantes hizo también unas figuras de escultura, unas esculturas yaceras. Y seguramente muchos otros que sería injusto dejarlos afuera. Creo que el jazz es una música que nutre y que seguramente ha llegado a muchos artistas plásticos y que les ha servido para hacer obras, aunque no sea explícitamente el traducirlas a la pintura y el hacerlo de una manera evidente. Mi trabajo de pintar el jazz en un principio era más ilustrativo, más pintar a Charlie Parker como tal, pero ya después era pintar la música de Charlie Parker, o cómo es un sonido de saxofón, o cómo suena una orquesta pintada, o cómo se congela, se atrapan los sonidos. ¡Gracias!